gravísima, vamos a conocer más con Hernández, adelante, buenos días. Hola Federico, ¿qué tal? Buenos días Verónica, amigos de América Televisión, mucho dolor, es lo que se vive en estos momentos en el velorio del pequeño Matías, quien el sábado falleció en unas circunstancias todavía no esclarecidas. Yo me encuentro con el tío de Matías, Gider Jiménez, porque ellos, la familia, como hemos visto en la nota, y también los vecinos, se indican como el presunto homicida a su otro tío, a Marcial Alfredo Inga Jiménez, el esposo de la señora quien lo cuidaba, que era su tía, hace tres años, vivían acá a una cuadra. Yo he visto, he tenido que ver, Federico, Verónica, las fotos del cuerpo inerte del niño, y de verdad, podemos apreciar golpes en la cara, ¿no? Resulta un poco complicado y difícil creer que este niño se haya ahorcado, y para que nos hablen del tema, que es un tema complicado, estamos con Gider, ¿cómo estás? Ante todo, nuestras más sinceras condolencias, es un momento de mucho dolor, agradecemos este tiempo, este temple, esta interesa para conversar en un momento sumamente difícil, ¿no? El angelito está descansando en paz, pero ustedes salen al público a hacer esta denuncia para pedir justicia. Así es. Agradecer a Canal América Televisión, este dolor inmenso que llevamos nosotros. Matías, un niño de doce años, no es justo que haya terminado su vida así, un pequeño que era hiperactivo, alegre. Este señor realmente no tiene nombre, señores. Nos toca un dolor más grande, y nunca pensé a la familia que iba a tocar así. El señor ya realmente ha procedido a este acto tan cruel, tan humano, que realmente no tiene ningún perdón de Dios. ¿Por qué ustedes los indican como el homicida del niño? ¿Qué extrañas circunstancias han visto, no antes y después de la escena? Mira, el señor, su mamá, Matías, está en un casa hogar, hace cuatro años sufrió un derrame cerebral. Nosotros los hermanos nos reunimos para tomar la decisión de quién puede tener al niño. Y uno de mis hermanos decidimos que llevar a la provincia de Junín, que nosotros somos de allá. El señor, luego de medio año, que estuvo estudiando allá en su colegio, viene y se lo rapta. El señor vino allá a Junín, y lo trae raptando por acá, en complejidad de su padre, de su padre. El del parcial lo trae ahí. Exactamente. Y le buscan al padre, que nunca se hizo cargo de Matías, le buscan, lo ubican. ¿Y para qué? Para que le pueda dar un documento, para que pueda tenerlo. Dentro de eso también hacemos responsable a su padre, al señor Ventusilla Rojas, Jair Raúl, que el señor para que le dé toda el potestad, sin investigar bien quién tipo de persona estaba entregando, le dio al señor, este... Eso ocurrió hace tres años, ¿verdad? Sí, exactamente hace tres años. ¿En ese lapso de tiempo han habido escenas de violencia? Los vecinos han visto, han visto ocularmente, los vecinos constatan que escuchaban bullas, ruidos, gritos, llantos del Matías. Ayúdanos a entender un poco la situación, por favor. Estos tíos con los que vivía... ¿Verónica? Sí, estos tíos con los que vivía el menor, Matías, ¿quiénes eran? ¿Qué relación tenían con el niño? Porque vemos acá que el señor Ider es el hermano de la madre del niño. ¿Quién es este señor que estamos presentando en pantalla? A ver, justo está llegando la policía, Verónica, porque hay problemas en la casa del presunto homicida del señor Marcelo, Marcial Alfredo Inga Jiménez, que vive solo a una cuadra del local donde están velando al niño, ¿no? Sí. Verónica me pregunta, el señor Marcial Alfredo Inga Jiménez es el esposo de tu hermana. Correcto, es mi, es mi cuñado, su esposo es de mi hermana. O sea, sí estuvo con la familia. ¿Hermana cómo se llama? Dora Jiménez Arroyo. Es el tío, Verónica. O sea, y ya, pero ¿y qué dice esta hermana? El señor Ider no ha hablado con su hermana sobre estas acusaciones que hay de maltrato y de haberle dado muerte a golpes al niño. ¿Qué dice la hermana? Esto no, 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 está realmente rehuido, ni siquiera da la cara. ¿Tu hermana tampoco? Tampoco, tampoco, ni, ni se siente ninguna, este, dolor por este que ha pasado, no se le ha visto ayer, ni el domingo, ni tampoco hoy día. No se le ha visto. ¿Ustedes han tratado de hablar, han tratado de ubicar a tu hermana? Exactamente, exactamente, pero no, no, exactamente, ahí está. Verónica, Federico, el niño Matías vivía en esta casa. A ver. Aquí. Y me indican los familiares y los vecinos que el señor está dentro. Está dentro. Obviamente que ellos quieren hacer justicia por sus propias manos, pero nosotros vamos a pedir un poco de calma aquí, la situación está muy complicada, ellos han querido entrar hace algunos minutos, ¿no? A sacar al señor, al presunto homicida, es por eso que ha tenido que venir efectivos policiales para resguardar. Y la policía no lo ha. La integridad, no solo de los vecinos, sino también. Y la policía. Del presunto homicida. La policía no lo ha intervenido a él. Sí, Federico. La policía no lo ha intervenido a él, no lo han llevado, aunque sea, a interrogar, a preguntar. A ver, la denuncia ya la han hecho ustedes, ¿verdad? Sí, la denuncia está a cargo de la comisaría de Huaycán. ¿Denuncia contra él? Denuncia la investigación, cómo ha sucedido los hechos, está llevando el curso del comisario de Huaycán, que también nosotros queremos que se agiliza todo el trámite. Allá en comisaría de Huaycán también ayer nos ha peloteado ahí. Para aclarar algo, la denuncia contra quién está. Ahorita estamos poniéndole denuncia por los hechos que ha pasado. Ahorita también, inclusive de la morgue, los médicos legistas hoy día nos deben entregar todito exámenes, exámenes, todos los resultados médicos legales, ¿no? Claro, eso es determinante, el informe. Ahí se va a determinar más claramente qué es lo que ha pasado con Martín. Exactamente, porque él aduce, dice que ya el niño ya está eliminado, ya ahorcado, ahorcado. Pero vemos ocularmente el rostro, está totalmente maltratado. Como un niño que se autoelimina, que se ahorca, se puede maltratar su cara, está totalmente maltratado, con golpes, con muereotenos. Cualquier persona que puede ver con vista ocular, puede dar el juez de que está maltratado totalmente. El cuerpo, hemos visto que tiene moretones, moretones, no sé de qué tiempo. Mi sobrino ha sido maltratado, señor. Totalmente, Dios mío, no sabemos cuánto tiempo ha sufrido acá. Qué horrible, señor. Nosotros también pedimos justicia. Por supuesto. Que el ministerio de justicia, que el fiscalía tome en el acto, porque a nosotros nos están peloteando acá en el comisario de Huaycán, ayer iban a hacer diligencias, que el señor que está llevando a cargo dijo que ayer, ayer estuvo de franco, que hoy día recién dice, va a incorporar para que pueda seguir toda la secuencia de la investigación. Nosotros también queremos que se agilice. No es posible que nosotros queremos justicia. Vamos a la comisaría, nos dice, el señor que está llevando el, el, este, el, todo, la investigación, está de franco, que hoy día recién se va a incorporar. No, no puede ser eso. Eso no puede ser de ninguna manera. Además, siendo una muerte con violencia, la fiscalía tendría que haber actuado inmediatamente, y es el fiscal el que dirige la investigación. La policía puede adelantar investigación del ámbito policial, pero la investigación sobre esta muerte, en situación de violencia, tiene que hacerla definitivamente el ministerio público y rápido. Qué triste. Y, Eder, acá ha tomado contacto con nosotros el ministerio de justicia. Quieren ayudar al señor Eder en estas acusaciones graves que están naciendo, sí. Acá los vecinos sienten la indignación, la frustración, y por eso han salido aquí, con sus pancartas, a pedir justicia, señora. Seguridad para nuestros hijos, somos vecinos de la zona, a Matías no la hemos visto jugar, no la hemos visto, yo soy una vecina de la zona, tenemos niños aquí jugando todas las tardes, pero a Matías nunca se le ha visto salir a jugar como un niño normal, un niño normal no puede vivir encerrado ahí, no, no salía, nunca se le ha visto señor, jugar con una pelota como un niño que la acuerda, nunca se le ha visto al niño. ¿Y el peso que tiene no es adecuado? ¿Y cuál es el comportamiento del señor? Personalmente un día fue agresivo conmigo, yo soy del comedor, estuve adentro, el señor amenazó de sacarme patadas de adentro, eso amenazó el señor. Personalmente, hace tiempo, señor, amenazaron a los vecinos, amenazando, señor. Ahora están denunciados, estamos, no sé si me incluyo, estamos denunciados simplemente por reclamar, estamos, a nosotros nos animamos a cuando pasamos solos, ese señor es agresivo. A las mujeres les gusta atacar, es bien cobarde, pero con los hombres, así que sea fuerte, no se mete, pero los hombres que sea débil, también se aprovecha, ese señor es bien agresivo, aprovecha. Querimos seguridad, que se investigue, porque no ha venido un fiscal a hacer levantamiento de cadáveres, ellos solo se lo han levantado al cuerpo, se lo han llevado. ¿Quién se llevó al cuerpo? Ellos, ellos. ¿Quiénes son ellos? No vino un fiscal, no vino, ahí no vino policía, no vino fiscal, nada. Lo que pasa es que lo llevaron supuestamente al hospital. Con un amato, pero ya frío, ya frío. Ya estaba bien frío. Y hay testigo, un vecino lo vio agarrado. Sí, Verónica, te escucho. Sí, Eder, entendemos la indignación de los vecinos, la estamos mostrando, haciendo pública. He pasado tu número celular, Eder, a representantes del Ministerio de Justicia, que quieren hacer el seguimiento del caso para que esta investigación llegue a fondo. Así que esperamos que luego que terminemos este enlace puedan tomar contacto contigo para que a su vez tú puedas hacer el enlace con el señor Jiménez para que se pueda hacer justicia y sepamos qué pasó en realidad, con el pequeño Matías. Claro, y que no escapen los responsables, en todo caso los responsables de su cuidado, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Por lo menos. Y hay que determinar por todos los indicios que señalan si es que hubo un asesinato contra este menor, ese pequeño, y cómo fue. Claro. Y además... Si es que fue así. Y es el propio hermano, ¿no es cierto?, el que está acusando a la esposa de su hermana. Y dice que la hermana no ha dado la cara, cosa que también es sumamente extraña. Así que hay que tomar con cierto cuidado todo lo que están denunciando los vecinos y la propia familia de Matías. que el Ministerio Público hable, ¿no? Porque si esto ya está por salir el informe de medicina legal, ¿qué hace el Ministerio Público? Muy bien, muchas gracias. Gracias a los vecinos. Esperemos las cosas se vayan calmando, pero entendemos perfectamente la indignación. Gracias. Gracias.